Hola, buenos días. Estaba viendo un programa de primera emisión de Central FM del ingeniero Pedro Ferriz. De con, supongo que el título es, AMLO busca adoctrinar a las nuevas generaciones con los libros de texto. Voy a seleccionar algunos, como le dicen clips, algunas partes para ir haciendo unos comentarios que creo muy necesario hacer. No hay nada, que se le martillea en el cerebro una idea. Este se martillea hasta que en el cerebro se siembran, se inoculan, se infiltran ideas que animan al liderazgo, al fanatismo, a la sumisión, a la disciplina, a ser fieles seguidores de un líder. Por un momento pensé que se refería al catolicismo. Bueno, si algo y alguien se ha dedicado durante cientos de años a adoctrinar, no solo a los mexicanos, sino al mundo occidental, pues ha sido precisamente el catolicismo, la iglesia católica. Yo me quiero referir a lo que en su momento tuvo que hacer Fidel Castro cuando llegó la revolución a enseñorearse en la isla de Cuba. Primero propuso a las legiones de Fidel. Me acordé de los legionarios de Cristo, pero bueno, sigamos escuchándolo, ingeniero. Que eran justamente estos jóvenes que desde las escuelas se les uniformaba como si fueran Boy Scouts. Y de ahí se les empezaba a martillar en la cabeza la idea de Fidel todo el tiempo. Fidel era su todo. No solamente era su líder, era su Dios. Se propuso el ateísmo en la isla. Y protejan a sus hijos del adoctrinamiento. Que dejen de creer en Dios. Que dejen de creer y de tener creencias religiosas de principio, de precepto escatológico y ontológico. Y que empiecen a tener creencias en una persona de carne y hueso, con una materia gris, que más bien es café. Y saben ustedes por qué. Para empezar, no me gusta la palabra ateo. El ateísmo no es otra cosa más que el ruido que hacemos las personas racionales ante creencias religiosas ridículas y absurdas de la edad de bronce, que no se sostienen ni solas. Pero bueno, sigamos usando la palabra ateo. En todo caso, ingeniero, si usted no cree en Zeus, usted es ateo de Zeus. De Thor, de Mikantikutli, de Quetzalcóatl, de Ganesha, de Mitra, de Shiva. Como dice el doctor Richard Dawkins. Ustedes son un 99% ateos. Sin embargo, los conocidos como ateos, pues lo único que hacemos es ir un Dios más allá. Pero para fines pragmáticos, ustedes son casi tan ateos como nosotros. Pero bueno, sigamos con el tema del adoctrinamiento. Esto lo dice Charles Darwin. Tampoco podemos pasar por alto la probabilidad de que la inculcación constante de una creencia en Dios en la mente de los niños produzca un efecto tan fuerte en sus cerebros no totalmente desarrollados que les resulte tan difícil librarse de su creencia en Dios como a un mono de su miedo y aversión instintivos a una serpiente. En realidad, todos nacemos ateos, ingeniero. Si usted es católico, es porque nació en un entorno católico, en un núcleo católico. El que es judío, pues es porque nació en un entorno similar y así podemos hablar de todas las religiones o de todas las creencias. En realidad, todos nacemos ateos hasta que nos llenan de porquería religiosa. Y en vez de enseñarnos a cuestionar, a tener un pensamiento escéptico, crítico y analítico. Sus creencias religiosas no son misticismo, misterios insondiables, no. Sus creencias religiosas y las de cada quien solo son geografía y tiempo. Si usted hubiera nacido en la Mesoamérica precolombina, pues sus dioses serían otros. Eso es todo. Esas son las creencias religiosas, geografía y tiempo. El ateísmo no es una moda. El ateísmo es una conclusión. Una conclusión a la que se llega cuando se estudia, cuando se analiza. Curiosamente, leer la Biblia y analizarla es lo que nos vuelve ateos. Pero como bien sabemos, la inmensa mayoría de los creyentes, y a la verdad de inmensa mayoría, estoy hablando prácticamente del 90-95%, al menos en nuestro país, creen en un libro que no leen. Este señor, Epicuro, quien vivió en tiempos antes de Cristo, ya se hacía ese tipo de cuestionamientos. El ateísmo no es una moda. Y mire lo que se cuestionaba. Dioses, tal vez los haya. Ni lo afirmo ni lo niego. Porque no lo sé, ni tengo medios para saberlo. Pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que si existen, ni se ocupan, ni se preocupan de nosotros. O sea, tengamos una mentalidad pragmática. ¿Cuál es la diferencia entre un Dios inexistente y uno inoperante o indolente? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? ¿Protejamos a nuestra niñez, a nuestras juventudes del adoctrinamiento? Pues vamos empezando por el adoctrinamiento religioso. De hecho, que cada quien elija su religión hasta que tenga 18 años, hasta que sea mayor de edad. Ya hay países, creo, ¿eh? Ya hay países donde está prohibido el adoctrinamiento religioso infantil. Vemos a los musulmanes desde niños taladrándose la cabeza con el Corán. En pleno siglo XXI, a una mexicana le iban a darse latigazos allá en Catar. Todavía tenemos creencias religiosas asesinando homosexuales, lanzándolos desde los edificios. La ablación, creo que así se dice, de mujeres en África. Todo eso lo han traído las creencias religiosas, ingeniero. Entonces, sí, protejamos a nuestras juventudes del adoctrinamiento, pero vamos empezando por el religioso. Cuando a una persona se le enseña a cuestionar, a analizar, a ser escéptico, no se va a dejar engañar ni por Castro, ni por AMLO, ni por Stalin, ni por Mao, ni por Hitler, ni por Franco. Por cierto, ¿se sabía que Hitler era católico? Mussolini, católico. Franco, católico. Pinochet, católico. Claro que también hay ateos malos. Stalin, Mao. En ambos bandos hay gente buena y gente mala. Pero para que la gente buena se convierta en mala, pareciera que se necesita de la religión. Preceptos escatológicos. Vamos viendo eso, ingeniero. Según San Google, perdón, significado de escatología. Escatología es una parte de la teología. Uy, pues ahí ya valió. Recuerdo una entrevista que le hicieron a un tal Juan Bosco. Así que después lo agarré yo en uno de sus publicaciones. El tipo se decía teólogo. Bueno, pues para empezar, teólogo de cual Dios. Hay cerca de tres mil. Y por otro lado le dije yo, preséntenos cinco, con eso basta, cinco descubrimientos o aportaciones de la teología de los últimos cien años. No supo contestar. Dupliqué la apuesta, me fui duplicando la apuesta, llegué hasta mil seiscientos años. En mil seiscientos años la teología ni aporta ni descubre. Entonces, ¿es la teología un tema? ¿En realidad es un tema serio? Digo, como dice el doctor Richard Dawkins, si toda la tecnología desapareciera el día de hoy, pues volveríamos a andar en caballos. Volveríamos al telégrafo. Pero si la teología desapareciera ahorita, ¿qué se afectaría? Nada. Todo seguiría igual. Pero bueno, continuamos con el asunto de esto de la escatología. Dice que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra o en la vida de ultratumba. Estudia el destino final del individuo y el universo así como estudia al ser humano después de la muerte. Pues en cuanto al universo, pues no sé, ¿qué podemos pensar? ¿En el Big Crunch? ¿En el Big Freeze? ¿O si a nuestro vecino más cercano a la galaxia de Andrómeda choca con la Vía Láctea del Big Golpaso? Ahora, ultratumba. Se lo dije una vez, ingeniero. Todo lo que se afirma sin evidencias puede ser desechado sin explicaciones. ¿Dónde están las evidencias de la vida de ultratumba? ¿Dónde están las evidencias de la vida post-mortem? También el mismísimo Harry Houdini, creo que se quería, o nos dicen, que se quería comunicar con su madre. Y en esa búsqueda contrató mediums, esa gente charla, esa bola de charlatanes que comunican a los seres vivos con los seres de ultratumba, como dice lo que acabamos de leer. El precepto ontológico. Este me gusta más, porque para empezar, viene de la filosofía. Vamos a ver qué nos dice. Ontológico es el adjetivo que indica que algo es relativo o perteneciente a la ontología, es decir, a la rama de la filosofía metafísica, que estudia la naturaleza del ser en cuanto ser, y busca determinar las categorías fundamentales de la existencia y la realidad. Vamos a esternos un poquito en eso de la realidad. Puedes tener religión o puedes tener realidad, pero no puedes tener ambas. Lo acabamos de ver con la pandemia. Dios brilló por su ausencia a pesar de los millones y millones de oraciones que a diario se le hacían. Los humanistas seculares, agnósticos, libres pensadores o ateos, no buscamos que se vuelvan ateos. Solamente insistimos en la imperiosa necesidad del escepticismo y del análisis racional. El ateísmo al final del día, pues no es más que el resultado de la aplicación de ambas. Aún hay muchísimo que agregar, pero ya no quiero que se largue mucho el tiempo. Miren, el debate o discusión o posible debate o discusión acerca de la existencia del Dios judio cristiano pasa a convertirse en un tema de salud mental en el momento en que le dices Padre Nuestro que estás en el cielo a un infanticida confeso. ¿No sabían que el Padre Celestial ordena y manda a asesinar niños, inclusive no natos? Les dejo la cita, las citas más bien, para que las revisen y analicen. ¿Ok? Entiendo que la mayoría no lo sabe porque como dije antes, no lee la Biblia. Pero ahora que ya lo sabes o que ya lo vas a saber, ¿qué vas a hacer al respecto? Gracias. 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 Gracias.